La provincia de Omasuyos, Uxatoquet, Pacha, Cantón, Guarina, Hupanacasa, Waliwakish, Rantatarakiwa, Uxatoquero, Uxatoquero, Uxapurintanipjaraki, Kunateja, Águilas, Intocables, Sina, Uxamaraquiwa, Kunateja, Kitinakateja, Uxatoquena, Hupanacasa, Sarantasipkarakini, Hilata, Félix, Mamani, Kumaraki, Mario, Mamani, Gregorio, Mamani, Wilson, Mamani, Oscar, Mamani, Kumaraki, Kulyaka, Gladys, Mamani, Rudy, Mamani, Hupanacasa, Puru, Mamani, Kamagirakiwa, Hilata, Puri, Anghatayin, Akfiketa, Hani, Tatani, Nagahutka, Mamani, Kamani, tatanaka, Basti, Tatanaka, Basti, Tata, Nakabacasa, Sintanya, 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 Sintanya. Ay, Kamawa, Hupanacasa, Waliwakiwa, Jiu yi Msa, Kanaar, Raksani, Uxatoquena, Kunateja, Naira Katasti, Wari, Wawita, Sasina, Ukatawa, Hupanacampisa, Hilata, Fredi, Sarantara, Kinyani. No puedes decirte, nada más bueno. Si quieres, no solo estás como un gran periezo No, no solo estás como si te gustico. Un gran� PHXX Tú no te pro каким Bollas? Wow, lo que tienes que decir, es tu gran periezo. No es probable ti, nada más bueno dieis. Yo no te lo массas como un gran periezo. Aunque National Park, el servicio remains como un gran periezo entre los gos. ¡Ay, bríjida! ¡Armas ista oa! ¡Ay, amtasis ma'am, amtasis ma'am, amtasis ma'am ¡Hupanakats amtasis karakinyani hilat nu'e! ¡Esa! ¡Sapa todo santo suru naka, hupanakapuzant apkani kaisa warina! ¡Warina! ¡Chulubastona! ¿Hay ukamaphe panakak, no? ¡Ay, kamau hilata agilas intokables! ¡Pakalinakata pachanguin! ¿Cómo has dicho? ¿Nakakatochta anyane? ¡Ay, kamau hilata frede! ¡Katochta anyane kunateha agilas intokables! ¡Hupanakasti! ¡Waliki wa pusant apkharakini! ¡Wari wawita sa sina walkat ahlit awinakampiuk satoqueiro! ¡Katochta apkanyane! ¡Waliki hilat kuyakana! ¡Kumana kankiu hilata naaka! ¡Pusant apkanyane! ¡Ada! ¡Señorca ! ¡Ada! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.